Hoy damos lectura a seis cuentos de Anton Chekhov, leídos en este orden. 1. Un esclavo jubilado. 2. Una jurista. 3. El gordo y el flaco. 4. Fecha solemne. 5. Arte. 6. Y en último lugar, un descubrimiento. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. Un esclavo jubilado. Un cuento de Anton Chekhov. Nuestro río corría zigzag como una culebra. Iba por el campo haciendo curvas y recodos. Al mirarlo desde la colina se le veía lo mismo que en la palma de la mano. De día era un espejo, y por la noche parecía de azogue. Las cañaveras de las orillas contemplaban el agua. Qué bonito era todo aquello. Aquí, juncales, allí, álamos, más allá, sauces. Nicky Ford Hacía esta descripción Sentado en la cervecería y tomándose una jarra de cerveza. Hablaba entusiasmado, con calor. Su cara, rugosa y rasurada, y su cuello de un tinte pardusco. Temblaban convulsivamente cada vez que en su narración salía a reducir algún paraje muy poético. Le escuchaba a la dependienta, una bonita chica de dieciséis años, llamada Tania. Repechada sobre el mostrador apoyando la barbilla en los puños, captaba ansiosa todas las palabras y móviles los ojos. Pálido el rostro, asombrada de expresión. Todas las tardes acudía Nicky Ford Filimonich a charlar con Tania. La quería por ser huérfana y por la pacible dulzura que irradiaba su rostro pálido y atento. A las personas de su agrado, Nicky Ford les confiaba todos los secretos de su vida pasada. Solía comenzar describiendo la naturaleza. Pasaba luego a hablar de cacerías. Y por último, recordaba a su difunto Barín, el príncipe Sfinstov. Era una celebridad, exclamaba. Y bebía su fama no tanto azul. Era una celebridad, exclamaba. Y bebía su fama, no tanto a su riqueza y a sus muchas tierras, cuanto a su carácter. Un verdadero don Juan. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa que era un verdadero don Juan con las mujeres. Les tenía una afición enorme. Y en ella se le fue toda su hacienda. Sí, hija, sí. Cuando estuvimos en Moscú, casi todo el último piso del gran hotel vivía a costa nuestra. En San Petersburgo, anduvimos muy relacionados con la baronesa von Tonsik. Y tuvimos con ella un hijo. La baronesa perdió en una noche a las cartas toda su fortuna. Y quiso suicidarse. Pero el príncipe se lo impidió. Era tan lozana y tan guapa. Siguió Liadá con él un año y se murió luego. ¿Cómo lo querían las mujeres, Tania? ¿Cómo lo querían? No podían vivir sin él. ¿Tan guapo era? ¿Guapo? Pues ahí está la cosa. Que era viejo y feo, de veras. Usted también le gustaría, Tania. Le agradaban las delgaditas y pálidas. No se azate. Que no hay motivo. En mi vida he dicho una mentira y tampoco ahora miento. Arreglón seguido, Nicky Ford se ponía a describir las carrozas, los caballos, los vestidos y atavíos. Era un gran perito en todo ello. Y luego enumeraba los vinos. Hay vinos que valen a veinticinco rublos la botella. Con una sola copa se siente uno morir de felicidad. Lo que más gustaba a la chica era la descripción de las noches de luna. En verano, estruendosas orgías, entre árboles y flores y en invierno, paseos en trineo arrebujados entre pieles, volando con celeridad de relámpago. El trineo va como una flecha y a uno le parece que la luna corre por el cielo. ¡Qué delicia! Nicky Ford continuaba largamente su narración. Terminaba cuando el chico de la cervecería apagaba el farol de la puerta y metía dentro el letrero. Una noche de invierno, Nicky Ford, con una borrachera fenomenal, estuvo tumbado mucho tiempo junto a una valla y atrapó un resfriado. Le llevaron al hospital. Dado de alta al cabo de un mes, ya no encontró a su oyente en la cervecería. La muchacha había desaparecido. Año y medio después iba Nicky Ford por la calle Treskaya de Moscú, tratando de vender un abrigo usado de verano, cuando vio venir a su amada Tania en dirección contraria. Empolvada, recompuesta, con un sombrero de estas farlarias alas dobladas, iba del brazo con un caballero de chistera, riendo estruendosamente. El viejo lacayo la reconoció, la acompañó con la mirada y se quitó el gorro respetuosamente. Su semblante se enterneció y una lágrima brilló en sus ojos. —¡Que Dios la ayude! —murmuró. —¡Es tan buena! Y volviendo a ponerse el gorro, soltó una risilla conejil. Una jurista Un cuento de Anton Chekhov La hija de un ministro europeo de justicia, que con frecuencia ayudaba a su papá a llevar a cabo toda clase de proyectos de ley, le decía a su padre cuando tenía 18 años. Papá, en tus decretos prohíbe que los novios inútiles puedan molestar a las jovencitas. Se les avisará cuando se les necesite. Prohíbe de paso que los jóvenes puedan casarse antes de los 35 años. Los matrimonios prematuros nos arrebatan los mejores caballeros. —¡Veinte años, papá! ¿Que sea posible casarse antes de los 30? Haz una rebaja, eso es. —¡Veintidós años! Ah, sí, por cierto. Si vieras al ministro de Asuntos Interiores, pídele que le recomiende a los gobernadores cobrar a cada uno de solteros una multa de 30 o 40 francos al año. —¿Veinticinco años? —Me asustas, papá. ¿Qué ha sido de tu talento administrativo? —Es que no notas que... —¿Lo que está pasando a tu alrededor? Estipula cuanto antes una multa para los solteros de 1.500 francos para cada uno anualmente. Se deben tomar medidas de una vez por todas. —Veintiocho años. —Papá, simplemente eres tonto, pero ¿se pueden llevar así las cosas? —¿No has puesto en el Código Penal ningún artículo contra esos inútiles solteros? —Designa una multa per cápita de por lo menos 10.000 francos al año. —Si añades a esa multa al menos dos meses de reclusión penitenciaria con privación de algunos derechos y permisos concretos, —enseguida no verás ni una sola solterona en nuestro estado. —¿Treinta años? —Cien mil francos. —Definitivamente doscientos mil rápido. —Un año de reclusión penitenciaria. —Treinta latigazos. —¿Y si no obedecen nada impedirá llamar incluso a un pelotón de soldados? —¡Rápido, bárbaros! —¿Treinta y cinco años? —Pena de muerte. —Por fusilamiento, te lo ruego, papá. —¿Pero no ves que yo, que yo estoy dispuesta a arañarle los ojos a cada uno de ellos? —Pena de muerte. —No. —Declusión penitenciaria y aislados de por vida. —Así será más fuerte. —Pero redáctalo más deprisa. —Cuarenta años. Papi, querido ángel, reúnete con el ministro de Economía y ruégale que asigne una cantidad para entregar los premios anuales a los solteros que tengan la intención de casarse. Corre, querido, sé bueno. Y de paso prohíbe que los jóvenes se casen con muchachas que, no, aún no hayan llegado a los treinta y cinco o cuarenta años de edad. —¿Vale, papá? Fin El gordo y el flaco Un cuento de Anton Chekhov En la estación de ferrocarril se encontraron dos amigos, uno gordo y otro flaco. El gordo acababa de comer en la estación y sus labios manchados de mantequilla lucían como cerezas maduras. Olía a jerez y a agua de azahar. El flaco acababa de bajarse del tren e iba cargado de maletas, bultos y cajas de cartón. Olía a jamón y a pozos de café. A su espalda estaban una mujer delgada de mentón alargado y un colegial alto con los ojos entornados. —¡Porfiri! —exclamó el gordo al ver al flaco. —¡Eres tú, ah, querido! ¡Cuántos años sin vernos! —¡Señor! —se asombró el flaco. —Milla, mi amigo de la infancia, ¿de dónde sales? Los dos amigos se abrazaron tres veces y se miraron uno al otro con ojos llenos de lágrimas. Ambos estaban gratamente sorprendidos. —¡Querido mío! —empezó a decir el flaco después de los abrazos. —No me esperaba esto. ¡Qué sorpresa! A ver, deja que te mire. —¡Tan guapo como antes! ¡Tan encantador y galán! ¡Ah, señor! —¿Y qué es de tu vida? ¿Eres rico? ¿Estás casado? —Yo, como ves, sí lo estoy. Esta es mi mujer, Luisa, de soltera, Guatzebaz Luterana. Y este es mi hijo, Natanael, que hace terceros de bachiller. Y este es Natán, mi amigo de la infancia. Estudiamos juntos en el instituto. Natanael, tras pensárselo un poco, se quitó la gorra. —Estudiamos juntos en el instituto —prosiguió el flaco. —¿Te acuerdas cómo te llamaban? Te llamaban Eróstrato porque quemaste un manual con el cigarrillo. Y a mí, Efialtes, porque me gustaba chivarme. ¡Qué chiquillos éramos! —No tengas miedo, Natanael. Acércate a él. —Esta es mi mujer, de soltera, Guatzebaz Luterana. Natanael, tras pensárselo un poco, se escondió a la espalda de su padre. —Bien, ¿y tú? ¿Qué tal, amigo? Preguntó el gordo, mirando con admiración a su amigo. —¿Eres funcionario? ¿Has ascendido? —Sí, amigo, soy funcionario. Soy asesor colegiado desde hace dos años y tengo la Stanislao. El sueldo es malo, pero algo es algo. Mi mujer da clases de música y yo, en los ratos libres, hago pitilleras de madera. Unas pitilleras estupendas. Las vendo a un rublo. Y si alguien se lleva diez o más, le hago un descuento. ¿Comprendés? En fin, vamos tirando. —Estaba en un departamento. Ya sabes, ahora me han trasladado aquí, como jefe de sección en el mismo ministerio. Y aquí estoy, a trabajar. —Bueno, ¿y tú qué tal? —Seguro que ya eres consejero de Estado, ¿eh? —No, amigo, sube más alto —dijo el gordo. —He llegado consejero secreto. Tengo dos estrellas. El flaco palideció de repente. Se quedó de piedra, pero pronto todo su rostro se transformó en una amplia sonrisa. Parecía que su cara y sus ojos echaban chispas. Se arrugó, se encorvó, se encogió. Sus maletas, bultos y cajas de cartón se arrugaron y encogieron. El largo mentón de su mujer se alargó aún más. Natanael se puso firme y se abrochó todos los botones del uniforme. —Yo, exterencia, encantado. Un amigo de la infancia puede decirse y que de pronto se haya convertido en una persona tan ilustre. —Basta ya —dijo el gordo haciendo una mueca—. ¿Por qué usas ese tono? ¿Somos amigos de la infancia? ¿A qué viene ese respeto al rango? —¡Por Dios, señor! —replicó con una recita el flaco encorvándose aún más. —La generosa atención de su excelencia me dispensa. Es como un bálsamo tonificante. Este, excelencia, es mi hijo Natanael, mi mujer Luisa, luterana, de alguna manera. El gordo quiso objetar algo, pero el rostro del flaco expresaba tanta obsequiosidad, dulzura y reverente actitud que el consejero secreto sintió nauseas. Dio la espalda al flaco y detendió la mano para despedirse. El flaco le estrechó tres dedos, se inclinó con todo su cuerpo y echó una risita como un chino. —¡Jijijijiji! La mujer sonrió. Natanael apretó los talones y dejó caer la gorra. Los tres estaban gratamente sorprendidos. Fin Fecha solemne Un cuento de Anton Chekhov Jóvenes amables, hace tres años sentí el calor de este fuego sagrado por el que Prometeo fue encadenado a la roca. Y hace tres años que, con mano generosa, envío a todos los rincones de mi inmensa patria mis obras literarias, que han pasado por el purgatorio de fuego a que acabo de hacer alusión. He escrito en prosa, he escrito en verso, he escrito en todos los estilos, maneras y dimensiones de balde y con esperanza de sacar dinero, y he escrito en todas las revistas, pero ¡ay! Los envidiosos han considerado necesario no publicar mis creaciones, y si alguna vez las han sacado a la luz ha sido, en la sección, cartas de los lectores. Habré gastado medio centenar de sellos de correos en escribir a Niva un centenar entero, en escribir a Neva una decena, en escribir a La Llama y cerca de quinientos en escribir a La Libélula. Resumiendo, desde el comienzo de mi labor literaria he recibido exactamente dos mil respuestas de diferentes periódicos y revistas. Ayer me llegó la que redondeaba la cifra y que, por su contenido, era análoga a las demás. De una sola de estas contentaciones contenía ni siquiera una remota alusión a un «sí». Muchachas y muchachos, Económicamente, cada envío a una redacción me ha costado por lo menos diez cópex. Quiere decirse que los devaneos literarios me han salido por doscientos rublos. Y por doscientos rublos se puede comprar un caballo. Además, mis ingresos anuales no pasan de ochocientos francos. Fijaos, bien, o sea, que he tenido que pasar hambre por contar la naturaleza, el amor y los ojos de las mujeres, por lanzar flechas envenenadas contra la condición de la soberbia, y por compartir mi fuego con los señores que me enviaban las contestaciones. «¡Sí! ¡Dos mil respuestas, doscientos rublos y pico y ni un solo «sí!» ¡Paf! Y además, una experiencia leccionadora. Jóvenes amables, hoy celebro la recepción de la respuesta número dos mil, brindo por la terminación de mis actividades literarias y me echo a dormir sobre los laureles. Indicadme alguien que en tres años haya recibido tantos noes, como yo o erigidme una estatua sobre un pedestal inconmovible, un poeta prosaico. Fin Arte Cuentos de Anton Chekhov Es una mañana gris de invierno. En pie sobre la lisa y brillante superficie del río Puistranca, aquí y allá cubierto de nieve, están dos musics. Seriozka, hombre de aspecto fachudo y Madvei, el guardián de la iglesia. Seriozka, joven de unos treinta años, de piernas cortas y andrajosa vestimenta, fija una mirada irritada en el hielo. De su gastada chaqueta, como de un perro cuando muda de pelo, cuelgan vendijas de lana. En sus manos tiene un compás fabricado con dos largas agujas de tejer. Madvei, viejo de buena presencia cubierto de un tulup y calzado de unos valenki, alza los tímidos ojos azules hasta el extremo más alto de la pendiente del río, sobre el que se agrupan pintorescamente las casitas del pueblo. Sus manos sostienen una palanca de hierro. —Bueno, ¿y entonces qué? ¿Vamos a estarnos así toda la noche de brazos cruzados? Interrumpe el silencio, serios calzando unos ojos enfadados hacia Matei. —Viniste aquí, viejo bufón, para estarte parado o para trabajar. —Pues enséñame, dice Madvei, parpadeando tímidamente. —Enséñame. —De manera que yo soy el que lo tiene que hacer todo, enseñar a hacer. —No tenéis ni chispa de inteligencia. Lo primero que hay que hacer es medir con el compás. —Esto es lo que hay que hacer. —Sin medir es imposible cortar el hielo. —Andá, mide, coge el compás. —Malvei toma el compás de las manos de Seriosca y, sin saber utilizarlo, dando siempre vueltas en el mismo sitio y abriendo mucho los codos hacia los lados, empieza a trazar un círculo sobre el hielo. Seriosca guiña despreciativo, los ojos deleitándose evidentemente en su azaramiento y su ignorancia. —¡Uy, uy! se enfada. —¡Ni siquiera eso sabes, haces! —Desde luego eres más tonto de los musics. Ponte a cebar, ganso, si no te metas a hacer un jortán. Trae aquí el compás. ¡Tráelo! Seriosca arranca el compás de las manos del sudoroso matrey y, girando diestramente sobre un talón, traza un círculo sobre el hielo. Las fronteras del futuro jordán han quedado dibujadas y ya solo falta cortar el hielo. Antes, sin embargo, de empezar el trabajo, Seriosca está largo rato haciendo gestos afectados, dengues y reproches. —¿Qué obligación tengo yo de trabajar para vosotros? Tú que trabajas en la iglesia eres el que debería hacerlo. Se recrea visiblemente en la especial situación en que le ha colocado el destino, deparándole ese raro talento que le permite asombrar con su arte una vez al año a todo el mundo. El pobre y tímido Matvey se ve obligado a escuchar de él muchas palabras venenosas y despreciativas. Seriosca empieza su trabajo con enojo, con enfado, le da pereza. Apenas ha tenido tiempo de trazar el círculo y ya le atrae la idea de subir al pueblo, de beber té, de andar vagando y de tomar parte echar las anodinas. —Ahora mismo vengo, dice encendiendo el cigarro. Tú, mientras tanto, en lugar de estarte y mirando a las musarañas, sería mejor que trajeras algo para sentarte y que barrieras. Matvey se queda solo. La atmósfera es gris y poco grata, pero tranquila. Por entre las sismas diseminadas por la orilla asoma amablemente una blanca iglesia, junto a cuyas doradas cruces revolotean incesancemente las chollas. En el lado del pueblo, en el que la orilla se corta y se hace escarpada, y al pie mismo de su pendiente, hay un caballo inmóvil con las patas trabadas como petrificado. Seguramente, duerme o medita. También Matvey está inmóvil como una estatua esperando pacientemente. El aspecto dormilón y pensativo del río, el revoloteo de las chollas y la vista de aquel caballo le llenan de sopor. Pasa una hora, otra, y se riozca continúa sin venir. Hace tiempo que el río ha sido barrido y traído a él un cajón para sentarse. Pero el borratito no aparece. Matvey espera y no hace más que bostezar. La sensación de aburrimiento le es desconocida, y si le ordenaran permanecer junto al río un día, un mes, un año, allí se quedaría. Por fin la figura de Siriozca surge tras las sisbas. Anda arrastrando los pies y sin apenas pisar el suelo. La distancia le da pereza, por lo que en lugar de tomar el camino ha escogido la línea recta de arriba abajo, lo que le obliga a hundirse constantemente en la nieve, a agarrarse a los arbustos, a arrastrarse de espaldas por el suelo, todo lo cual va ejecutando lentamente en medio de continuas paradas. Pero bueno, ¿qué es esto? Se echa sobre Maz Bey. ¿Por qué estás ahí sin hacer nada? ¿Cuándo vas a cortar el hielo? Maz Bey es antigua. Coge la palanca con ambas manos y empieza a partir el hielo, aunque sin apartarse de la línea trazada por el círculo de Siriozca, se sienta sobre el cajón y sigue con la mirada los torpes y pesados movimientos de su ayudante. Más ligero, por los porces, más ligero. Manda. Si no sabías hacerlo, no tenías por qué haber aceptado este trabajo, pero si lo has aceptado, tienes que hacerlo. En lo alto de la cuesta se agolpa ya el gentío. La vista de los espectadores excita a Serionca. pues no lo hago, dice encendiendo un nauseabundo cigarro y escupiendo. Miraré cómo se arregla y sin mí. El año pasado se encargó otro de construir el Jordán y que resultó algo de risa y nada más. vinieron a nuestro pueblo en masa de todas las aldeas. Llegaba a montones la gente. La verdad es que aparte de nosotros nadie tiene un Jordán como este vido, dice Madvei. Tú trabaja. No hay tiempo que perder en conversaciones. Pues sí, abuelo. En toda la región no verás un Jordán como este, dicen los soldados que así no se encuentran ni en las ciudades. Aquellos son mucho peores. Más despacio, más despacio. Madvei trabaja y resopla. Su tarea no es fácil porque el hielo es duro y profundo. Hay que cortarlo y alejar sus trozos rápidamente para que no se amontonen junto a la superficie marcada. No obstante, a pesar de la dificultad del trabajo y de las órdenes de mando de Serioska, carecen de sentido las órdenes, hacia las tres de la tarde sobre la superficie de Bistrián que regrea allá un gran círculo acuático. El año pasado salió mejor. Se enfada Serioska. Ni siquiera esto has sabido hacer. Vaya cabeza la tuya. Tontos como vosotros, habría que ponerlos junto al atrio de la iglesia. Anda, tráete una tabla para hacer unos tacos, tráete un caro atontado. Coge también por alguna parte pan y pepinos. Al poco rato vuelve Madfey trayendo sobre los hombros un enorme aro de madera sobre el que años anteriores han sido pintados distintos dibujos. En el centro del aro se ve una cruz de color rojo y en sus bordes pequeños agujeros para introducir taquitos en ellos. Serioska coge el aro y cubre con él el agujero hecho en el hielo. Exactamente, sirve muy bien. Con solo renovar la pintura quedará de primera. Bueno, porque te quedas ahí parado, haz el fascisto o si no, no. Ve y tráete la madera para hacer la cruz. Madfey que desde la mañana no ha comido ni bebido nada se arrastra otra vez cuesta arriba. A pesar de su pereza Serioska fabrica los taquitos con sus propias manos. Sabe que estos taquitos tienen una fuerza milagrosa. Quien obtenga un taquito después de la bendición del agua será feliz el resto del año. ¿Acaso no merece la pena el trabajo? El verdadero trabajo sin embargo empieza al día siguiente. Aquí Serioska se muestra ante los ojos del indorante Madfey en toda la grandeza de su talento. Su charla, su reproche, sus caprichos y sus enojos no tienen fin. Madfey construye una alta cruz con dos altos troncos pero él descontento la manda construir de nuevo. Si Madfey está aparado Serioska se enfada porque no anda. Si anda Serioska le grita que se pare y que trabaje. No le satisfaces ni las herramientas ni el tiempo ni el propio talento. Nada le gusta. Madfey cierra un gran pedazo de hielo para la confección del fascistol. ¿Por qué le has roto una esquina? grita Serioska colérico y mirándole con los ojos fuera de las órbitas. ¿Por qué? te pregunto. ¿Por qué se la has roto? Perdóname por Dios. Hazla otra vez. Madfey empieza de nuevo a cerrar y sus sufrimientos no acaban nunca. Al lado del agujero sobre el hielo que cubre el aro de los dibujos ha de estar el fascistol. Sobre este habrán de tallarse la cruz y el libro abierto del evangelio. Pero esto no es todo. Detrás del fascistol deberá elevarse una alta cruz que pueda ser vista por toda la muchedumbre y que brille al sol como si estuviera sembrada de diamantes y de rubíes. Encima de la cruz habrá una paloma de hielo. El camino desde la iglesia hasta el Jordán está cubierto de ramas de abeto y de nebro. Este es el proyecto. Serioska emprende primeramente la construcción de fascistol. Emplea para ello el cincel, el rayo y la lezna. La cruz sobre el fascistol, el libro del evangelio y la estola le sangen muy bien. Luego empieza a tallar la paloma. Mientras se fuerza en dar al rostro de ésta una expresión de timidez y mansedumbre, Madveig, revolviéndose como un oso, pone fin a la elaboración de la cruz construida con troncos de árboles. Luego coge y la baña en el agujero hecho en el hielo. Después de esperar a que el agua se hiele sobre ella la sumerge otra vez repitiendo el procedimiento hasta que los troncos se cubren de una espesa capa de hielo. No es un trabajo fácil y exige un buen acopio de fuerzas y de paciencia. He aquí que el trabajo delicado ha terminado ya. Seriozca como un loco corre por el pueblo, tropieza, se enfada, jura que va a ir enseguida al río y destruirá su trabajo. Todo ello porque está buscando las pinturas idóneas. Sus bolsillos están llenos de ocre, añil, siena y vermellón. Sin pagar ni un solo cópec, sale de una tienda y corre a otra. Aquí bebe y con un ademán impaciente y también sin pagar sigue volando hacia adelante. De una isba coge remolacha de otra cáscara de cebolla con la que hace pintura amarilla. Se enfada, empuja, amenaza y... Pero no hay nada capaz de enseñarle los dientes. Todos le sonríen, le compadecen, le llaman Sergei Nikitich. Todos sienten que aquel arte suyo no es cosa suya propia exclusiva, sino algo general para todo el mundo. Uno es el que crea, los demás le secundan. Seriosca por sí mismo es una nulidad, un vagón borracho, un derrochador. Pero cuando tiene en las manos el siena o el compás representa algo muy elevado, un servidor de Dios. La maravillosa mañana de la epifanía llega a fin. El atrio de la iglesia y todo el espacio que se extiende a lo largo de ambas riberas del río está lleno de gente. Cuando compone el Jordán, la maravillosa mañana de la epifanía llega al fin. El atrio de la iglesia y todo el espacio que se extiende a lo largo de ambas riberas del río está lleno de gente. Cuando compone el Jordán ha sido cuidadosamente escondido bajo esteras nuevas de cáñamo. Seriosca se mueve sosegadamente junto a ellas esforzándose en dominar su excitación. Hay mucha gente allí la cual a través de la helada y de la nieve haciendo muchas verstas a pie vino solamente a ver su célebre Jordán. Matvey que ha dado término a su trabajo bruto de oso otra vez en la iglesia y ni se le ve ni se le oye ya ha sido olvidado. El tiempo es magnífico. No hay ni una sola nube en el cielo y el sol brilla deslumbrador. De lo alto llega el repique de las campanas. Miles de cabezas se descubren miles de manos se agitan miles de veces es hecha la señal de la cruz. Seriosca no sabe dónde meterse tal es su impaciencia. Pero es aquí que por fin las campanas tocan a gloria. Más tarde una hora media después se advierte cierta excitación en el campanario y entre la muchedumbre. De la iglesia uno tras otro con sacadores estandartes y se escucha el sonido de las campanas tocando con renovado brío. Seriosca con mano temblorosa arranca las esteras y la gente ve algo extraordinario. El fascistol el arco de madera los tacos y la cruz sobre el hielo lanzan mil destellos de colores. De la cruz y de la paloma se desprenden tales rayos que duele la vista al mirarlos. ¡Qué hermosura Dios misericordioso! A través de la murchedumbre circula un rumor de asombro y admiración. El campanero se hace más fuerte el día más claro los estandartes se agitan y avanzan como un oleaje sobre la multitud. La procesión resplandeciente de las irisaciones se despiden los iconos y del relumbrar de las casullas desciende pausadamente por el camino en dirección al Gortán. Se hace una señal el campanario para que camben las capanas y se da comienzo a la ceremonia de la bendición del agua. Dicha ceremonia se realiza despacio como si se aplicaran al efectuar al prolongar la solemnidad y la alegría del rezo común de la gente. Reina el silencio. Pero he aquí que la cruz se sumerge en el agua y el aire se llena de un extraordinario retumbar. Disparos de escopetas repique de campanas expresiones jubilosas gritos y apreturas para conseguir alguno de los tacos. Siriozka presta oído a ese retumbar, ve miles de ojos fijos en él y su alma de bajo se llena del sentimiento de la gloria del triunfo. Fin Un descubrimiento Cuento de Anton Chekhov Como el ingeniero y consejero civil estaba sin nada que hacer ante su escritorio se puso triste. En el baile en casa de unos conocidos se había encontrado esa noche por sorpresa con una dama de la que estuvo enamorado hacía veinte o veinticinco años. En aquel tiempo era una hermosa conocida tan fácil enamorarse de ella como pisarle un callo a un vecino. Backron King se acordaba de ella en concreto sus profundos ojos enormes que parecían tener el fondo cubierto de suave terciopelo azul. Su largo cabello dorado de color de trigo maduro cuando lo agita el viento antes de una tormenta. Una belleza inaccesible severa en la mirada que rara vez sonreía pero que cuando lo hacía las llamas de las velas apagadas revivía como una sonrisa. Y sin embargo ahora no era más que una vieja consumida parranchina de ojos críticos y dientes amarillos. ¡Uf! ¡Qué extraño! Pensaba Barron King mientras pasaba una y otra vez el lápiz por el papel. No hay fuerza alguna en la naturaleza por maligna capaz de arruinar así a una persona. si esa belleza hubiera sabido entonces en qué la iba a convertir el tiempo se habría muerto de espanto. Barron King estuvo un tiempo dándole vueltas a esto hasta que se levantó de golpe. Dios mío dijo con horror ¿y esto? ¿es que yo sabía dibujar? En la hoja de papel sobre la que estaba deslizando el lápiz se asomaba a través de unos trazos y garabatos toscos una encantadora cabeza de mujer la misma que alguna vez estuvo enamorado. El dibujo no era en general bueno pero transmitía perfectamente aquella mirada lánguida de seriedad los contornos suaves y un mar de espesos cabellos desordenados. ¿Pero qué es esto? continuó Barron King sorprendido sé dibujar llevo cincuenta y dos años en la tierra sin que adivinase en mi talento alguno y aparece ahora esta en la madurez lo agradezco porque no me lo esperaba pero no puede ser sin creérselo Barron King cogió el lapicero y dibujó junto a la otra la cabeza de la vieja y le salió también con voladera joven asombroso dijo escondiéndose de hombros pero que nada mal entonces pues entonces es que soy pintor ya tengo vocación por tanto y por qué no he sabido esto antes qué curioso Barron King no se hubiera admirado tanto tras descubrir en él esa capacidad creadora ni aunque hubiera encontrado dinero en su viejo chaleco o aunque le hubieran dado la noticia de un ascenso de rango toda una hora estuvo dibujando cabezas árboles llamas caballos magnífico bravo se maravillaba si aprendiera algo de técnicas ya sería excelente del todo continuó dibujando y sorprendiéndose hasta que lo interrumpió un sirviente que entró en el gabinete con la mesita de la cena tras comer y beberse dos vasos de bourgón Barron King cansado se quedó pensando se acordó de que a lo largo de esos cincuenta y dos años ni una sola vez había sospechado algún talento en él es verdad que la afición por la belleza le había tenido siempre de joven había sido actor aficionado tocaba música cantaba ayudaba en la decoración incluso después ya hasta la vejez no había abandonado la lectura ni la pasión por el teatro anotar buenos versos para recordarlos era agudo hablaba bien las críticas se hacían eran justas una chispa había eso está claro pero siempre la apagaba la vanidad con qué no hace bromas el diablo pensó Barron King sabré acaso escribir poemas y novelas es más me habría hecho pintor o poeta de haber descubierto mi talento de joven cuando aún no era tarde y en sus ensoñaciones se le aparecía una vida completamente diferente a las de millones de otras vidas no había manera de compararla con la vida del común de los mortales es por eso tienen razón que a ellos no se les otorgan títulos y condecoraciones pensó están al margen de rangos y distinciones y sólo los elegidos podrán juzgar sus actos justo en ese momento recordó un episodio de su pasado más lejano su madre mujer nerviosa y excéntrica iba una vez con él cuando se encontró en la escalera con un hombre borracho e indecente y le besó la mano ¿por qué haces eso mamá? se asombró él es un poeta respondió ella y a su manera tenía razón de haber sido la de un general o un senador la mano que hubiera besado no habría sido más que servilismo una humillación indigna de una mujer hecha y derecha pero besarle la mano a un poeta a un pintor a un compositor era normal la vida libre no es habitual pensó dirigiéndose a la cama y la fama y la notoriedad por mucho que avance por muchos escalones que suba a mi nombre no llegará más lejos que una hormiga pero para ellos es diferente un poeta o un pintor pueden dormir o emborracharse a gusto sin preocupaciones y mientras en las ciudades sin que él lo sepa se están aprendiendo de memoria sus versos o contemplan sus cuadros no conocer sus nombres viene a considerarse falta de educación ser un ignorante se dejó caer agotado en la cama y le hizo un gesto sirviente el sirviente se acercó y lo fue desnudando con cuidado si una vida fuera de lo común todos se llegarán a olvidar de las líneas de tren se olvidarán de fidias de homero se los va a recordar por siempre incluso a con lo malo que es lo recordarán que frío hace y si fuera pintor como me sentiría imaginó una escena mientras el sirviente le quitaba el camisón de día y le ponía el de noche en una oscura noche un pintor o un poeta arrastra sus pies hasta su casa el que tiene talento no tiene caballos es así va andando miserable con el abrigo raído incluso sin chanclos en los pies a la entrada de la pensión el portero duerme el muy grosero abre las puertas incluso sin mirar entre la mayoría el hombre de poeta o pintor goza del respeto pero el respeto no da ni frío ni calor no hace más amable al portero ni más cordial al sirviente ni más comprensivos a los inquilinos el hombre tiene respeto pero la persona es un despojo entonces finalmente entra en la pensión cansado y desnutrido y a su habitación oscura y cargada hoy querría comer y beber pero hay no hay porcón querría dormir tanto que se le cierran los ojos y se le cae la cabeza sobre el pecho pero la cama de alquiler es áspera y fría ponte tú mismo el agua desnúdate tú mismo camina descalzo por el frío suelo y al final se duerme temblando recordando que no tiene ni tabaco ni caballos que en el cajón del medio de su mesilla no hay ni una condecoración ni la Ana ni la Stanislav ni en el baño está su chequera barronquín movió la cabeza se recostó sobre el colchón de muelles y se cubrió rápidamente con la manta al diablo pensó poniéndose más cómodo mientras se dejaba dormir dulcemente al diablo menos mal que de joven no lo descubrí el sirviente apagó la lamparilla y salió de puntillas fin no lo descubrí no lo descubrí no lo descubrí Gracias.